Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni la situación. ¡Muy bien! ¡No es la revolución! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! Fíjate que Darío nace en el 1867, apenas 10 años antes ha concluido la guerra nacional. De tal forma que están los desastres, la destrucción, la muerte, los duelos de ese conflicto. Y además, esa terrible amenaza de la invasión filibustera y de la presencia de Walker en Nicaragua, el conflicto libero-conservador. Y están en el poder durante ese periodo de 30 años los conservadores. Entonces, Darío nace en esas circunstancias. Por eso yo afirmo siempre que Darío nace en la periferia política, económica, cultural y territorial de su tiempo. Y por lo tanto no nace en las grandes capitales o en los grandes centros de poder que le permiten visibilizarse. Darío nace en un escenario que más bien resulta invisible al resto del mundo. En la adversidad, en la llanura, en el abismo. Y a pesar de eso, a pesar de esa circunstancia, Darío se remonta desde esa llanura y de esa adversidad a la cumbre de la literatura universal. Entonces, resulta sumamente meritorio que un nicaragüense, en aquellas circunstancias históricas de exclusión y de grandes dificultades, logra superar esas dificultades, avanzar y lograr lo que Rubén Darío logra. Que desde mi opinión, son dos grandes cosas las que Darío, digamos, impone. Primero, una gran reforma a la literatura española, a la poesía y la prosa. Darío refresca la literatura, refresca la poesía, innova la literatura, la poesía española de la época. Le da nuevos aires. Marca un antes y un después, funda el modernismo literario. Ese es un aspecto clave de Darío. Un aspecto que el mundo español, el mundo hispanoamericano, reconoce de manera ineludible. Un tema de obligatorio estudio para cualquiera que quiera incursionar en la literatura. Ningún escritor de esa época y después, y ningún escritor actual, puede obviar la presencia de Darío y está obligado a revisar y conocer lo que Darío hizo. Ese es un punto. Pero el segundo punto clave es que ese personaje, ese compatriota nuestro nicaragüense, tiene la virtud de haber iniciado la reforma precisamente desde Hispanoamérica. Desde Nicaragua, desde Centroamérica, desde Latinoamérica hacia Europa. Es decir, no es Europa imponiendo una norma. No es Europa planteando lo que es bueno o lo que marca las tendencias de la literatura. Es Darío marcando la tendencia, creando una nueva forma de literatura. Y eso es extraordinario. Por eso es que Octavio Paz dice, es sin duda libertador. Es libertador, sí, dice. Y ese concepto es correcto. Claro. Entonces, vos tenés a Darío en esas dos connotaciones. La connotación universal de reforma a la literatura española y la procedencia de esa reforma que es desde la periferia, desde América Latina, de tal forma que en realidad se convierte en un proceso de la independencia cultural. No solo de Nicaragua, un proceso de la independencia cultural de Hispanoamérica. Es la primera creación literaria desde aquí. Antes de eso, toda la norma literaria estaba planteada desde Europa. Entonces, Darío rompe esa visión eurocentrista y concilia sus antecedentes. Y sus antecedentes son indios, pero también mestizos y también españoles. Y crea un nuevo planteamiento desde la literatura, un planteamiento que es revolucionario en aquel momento histórico. Entonces, cualquier obra literaria realmente tendría que diferenciarse entre antes de Darío y después de Darío. Es un hijo de la adversidad. Y el triunfo rubendariano se construye desde la dificultad, desde la exclusión y desde la adversidad. Y eso se convierte en un referente para cualquier emprendedor, para cualquier innovador. No estaba en un lecho de rosas. Y no viene de las alturas. De tal forma que los jóvenes de hoy y los jóvenes del mañana pueden encontrar en Darío no solamente el valor literario o creativo que tiene, sino el ímpetu y la fuerza y la energía y el compromiso que asume desde una visión y desde un propósito y esa persistencia con la que él continúa hacia ese propósito a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las decepciones y de las tristezas y de las melancolías. Mirate que yo siempre menciono, y me gusta leerlo en voz alta, en la novela El oro de Mallorca, que es una novela, una de las últimas novelas, la última novela que publica Darío, de las seis que publica, que además, lamentablemente, es poco conocida. Muy pocos conocen El oro de Mallorca, muchos conocen Azul, aunque no todos lo han leído. Muy pocos conocen Parisiana, por ejemplo, y tal vez otros varios conocen Cantos de Vida y Esperanza. Pero tenemos vacío en el conocimiento de Darío. Pero esta novela, que es una novela autobiográfica, Darío se define a sí mismo. Y mira lo que dice. Se encontraba, a los cuarenta y tantos años, fatigado, desorientado, poseído de las incurables melancolías, que desde su infancia le hicieron meditabundo y silencioso, escasamente comunicativo, lleno de una fatal timidez, en una necesidad continua de afectos, de ternura, invariable solitario, eterno huérfano. Es decir, este hombre que se define a sí mismo como un huérfano eterno, con dificultades para comunicarse, con una fatal timidez y melancólico, a pesar de él mismo, logra el triunfo. A pesar de él mismo, logra innovar la literatura y logra ser reconocido por todos, en su época y después de su época. Incluso los más críticos a él, como Miguel de Unamuno. Sí, claro, fue algo además fuerte, su enfrentamiento, que cuando Darío ya pasa a otro plano, él se arrepiente. Bueno, él se arrepiente antes de que Darío muera, de tal forma que él ya le expresa a Darío su afecto y su respeto, porque Darío se ganó ese afecto y se ganó ese respeto por la manera elegante y respetuosa con la que se dirigió a él. Y eso, esa es una cualidad de Darío. Darío no es un hombre irrespetuoso, no es un hombre ofensivo, es un hombre sencillo, simple. Dicen desde que era un hombre callado, cuando estaba en la tertulia, ese era el que escuchaba, Osvaldo Basile, que es una república dominicana, amigo de él, dice una frase que a mí me parece que define perfectamente el asunto. Darío, dice, tenía la capacidad de dirigir una conversación y hacerla interesante sin decir una sola palabra. No era el discurso oral su virtud. Claro. No era un orador Darío. La virtud de Darío era el texto escrito que era capaz de reflejar de una manera extraordinaria, precisa, bella, elocuente, pero esa elocuencia verbal de Darío no existe. No es un hombre de grandes discursos, es un hombre tímido, dice él mismo, con dificultades para la comunicación. Entonces, la participación en la tertulia, que en realidad la tertulia es el espacio de aprendizaje fundamental de Darío. No es el aula de clases ni la universidad. Claro. La tertulia, aquella tertulia que comenzó en León de Nicaragua, esa tertulia de niño, donde estaba su tío abuelo, Félix Ramírez Madrejil, su tía abuela, doña Bernarda, donde llegaba Máximo Jerez, entre otros. Esa tertulia del primer año, del segundo, tercer año de nacido de Darío, esa tertulia del niño Darío, es la tertulia que lo marca en su aprendizaje. Incluso, lo marca no solamente en esa capacidad de escuchar que Darío desarrolla de manera extraordinaria, sino lo marca en cuanto a su pensamiento político. Al asumir Darío desde ese pensamiento liberal, revolucionario, progresista, que le rondaba, él se convence de tres o cuatro cosas claves. La primera es del pensamiento liberal, progresista, de la revolución francesa. Claro. Segundo, él asume el valor y el interés por Francia misma y por la poesía francesa y por la obra de Víctor Hugo. Esa tertulia le habla de ese tema y él queda, yo diría, queda sorprendido, queda a la expectativa de descubrir ese mundo de la literatura y de la política francesa desde ese origen revolucionario. Y un tercer elemento es el elemento unionista centroamericano que es respaldado por el pensamiento liberal. Entonces Darío es un convencido unionista siempre, desde su juventud hasta su muerte. La Unión Centroamericana para él estuvo presente siempre en su creación literaria. Incluso, el primer diario que Darío dirige es en El Salvador y se llama La Unión. Y fue promovido por el presidente de El Salvador y lo nombran a el director del diario que tuvo una vigencia corta y el primer periódico donde Darío trabaja como redactor es en León. Tiene 14 años Darío. Es el diario La Verdad que además es liberal también. Y ese diario La Verdad Darío escribe aquellas crónicas famosas donde desde el pensamiento de Montalvo de Ecuadoriano aquí el pensamiento revolucionario del siglo XIX confrontativo liberal anticlerical Darío ha leído eso y alimentado por ese pensamiento expresa una crónica que es dura hacia el pensamiento conservador que prevalecía en el gobierno en aquel momento. Entonces ese niño Darío 14 años ya está convencido de esas ideas que le han sido transmitidas desde la tertulia de León y preserva esas ideas porque Darío sigue siendo siempre unionista por ejemplo y además después se compromete con el gobierno de Zelaya y además se vuelve un aliado importante de Zelaya en la denuncia internacional de Zelaya contra la inversión norteamericana con la expulsión de Zelaya y se avergüenza Darío de que de que esté la presencia norteamericana ahí. Una de las razones y eso lo dice él en sus escritos una de las razones por la que cuando sale de Estados Unidos no viene a Nicaragua es precisamente la presencia del gobierno conservador de Adolfo Díaz y la presencia norteamericana en el país porque dice que le da vergüenza eso. Una de las razones por la que digamos a pesar de que la posición de Adolfo Díaz que es conservador pues se da cuenta de que ahí tiene un personaje nacional relevante pero ahí hay un conflicto digamos que Darío pone en evidencia en su discurso pero todo todo eso está cultivado desde esa niñez de Darío del entorno Darío un león de Nicaragua donde predomina ese pensamiento aunque también hay un entorno clerical porque ahí tenés la sede de la diócesis de la iglesia católica de Nicaragua y Costa Rica antes pero también tenés un entorno académico digamos la universidad etc entonces esa tertulia se convierte en una universidad para Darío una universidad en la que nunca cursó de manera formal sinfonía en Cris Mayor el mar como un vaso cristal asogado refleja la lámina de un cielo de zinc lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido del pálido gris el sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cenit el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir sentado en un cable fumando su pipa está un marinero pensando en las playas de un vago lejano brumoso país es viejo ese lobo tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin la espuma impregnada de yodo y salitre a tiempo conoce su roja nariz sus crespos cabellos su bíceps de atleta su gorra de lona su blusa de drill en medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano brumoso país a donde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín la siesta del trópico el lobo se aduerme ya todo lo envuelve la gama del gris parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borra el confín la siesta del trópico la vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín Rubén Darío 1891 merso merso abc merso La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia organiza su propio aprendizaje La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Rubén Nació aquí Rubén que nos vio como esa raza gloriosa que somos somos capaces, somos capaces, somos fuertes, somos valientes, somos bravos, somos nobles Rubén La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y que te entusiasma y que produce emociones. Por eso es que yo siempre insisto que la traducción de la poesía modernista y en particular de la Darío a otros idiomas que no es el español es una tarea, si no imposible, muy difícil. Muy difícil por el ritmo y por el sonido. Podrías recuperar el sentido del verso o el significado del verso, pero recuperar el ritmo de ese verso en un idioma distinto es imposible hacerlo. Y es una dificultad de la universalidad de Darío. La prosa es más fácil reproducirla en otros idiomas, pero esa poesía, por ejemplo, si yo tomo Cantos de Vida y Esperanza, y voy a tomar cualquiera de los versos que están aquí. Por ejemplo. Bueno, toma el primero, que Darío mismo revelándose. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana en cuyas noches un riseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Hay un ritmo, hay una musicalidad, ahora, traduzcamos eso al inglés o al francés, podemos traducirlo recuperando el sentido y el significado, pero no el ritmo, ni el sonido. Entonces, es una tarea difícil. Y el poema ese termina con otro elemento que también está vinculado con Darío. Dice, la virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior, todo se abraza. Se triunfa del rencor y de la muerte. Y hacia Belén, hacia Belén, la caravana pasa. Darío triunfa al rencor y a la muerte. Y aunque estamos conmemorando un aniversario más del paso a la inmortalidad de Darío, la verdad es que Darío ha vencido la muerte. Porque han pasado más de 100 años de ese acontecimiento. Aunque dicen que le tenía miedo a la muerte. Le tenía terror, pavor a la muerte. Darío, en una de las veces que llega a Nicaragua, en 1907, había una vela de una vecina. Y vos sabés que él agarró su maleta y se fue a otro lado. Una vela cerca de su casa era una cosa terrible. Le tenía terror a los cementerios, a la vela, a la muerte. A la oscuridad, a la noche. Tenía pesadillas, a veces insomnio. Una profunda melancolía y todos los miedos y todos los temores de Darío. Y ahí volvemos al punto. A pesar de eso, Darío logra llegar donde llega. Es decir, todos sus traumas, todos sus pesares, todas sus tristezas, todas tus carencias. Esa carencia del niño que no tuvo un papá y una mamá de pequeño. Esa carencia del niño que no tuvo afectos y buscaba los afectos y buscaba la ternura desde temprano. Ese niño que nace después de haber recorrido en carreta a su madre embarazada de León a Metapa. En una carreta de aquellos tiempos. En unos caminos de aquellos tiempos. Ese niño que va sufriendo con la madre las traiciones o los enojos o los resentimientos que la madre carga al separarse de su marido. Ese niño, aunque no ha visto la luz, aún está por ver la luz. Tendrá ocho meses de embarazo. Y va sufriendo ahí. Y cuando el niño nace, cuando el niño nace, nace en esas condiciones adversas. No en una casa cómoda, no con sábanos espectaculares o con una cuna reluciente, sino casi como si fuera un pesebre. Y ese niño cuando nace, a la semana se está muriendo. Y a la semana llaman al vecino, a no sé quién, para ponerle agua del socorro. Y ese bautizo improvisado, lo llaman Félix Rubén. Félix Rubén García. Y el niño no se muere. Entonces el niño vence la muerte. Nace, ve la luz y vence la muerte. Ya ese niño desde pequeño está inaugurando ese entusiasmo por luchar. Ese compromiso por salir adelante, etc. Que continúa manifestándose en su niñez. En esa multitud de dificultades económicas, emocionales, etc. Y además, desde esa periferia que hemos dicho antes, no está en la cúspide de las posibilidades. Su piso es muy bajo, pero llega a un techo muy alto. Entonces Darío es cuando los emprendedores, por ejemplo, los muchachos emprendedores, deben de tomar un referente en Darío. Para emprender con éxito hay que fijarse en cómo lo hizo Darío. Y un punto de partida de Darío es la definición clara de un propósito. Dice Frank Víctor, el austríaco, este psiquiatra. Si tengo un porqué en contra del cómo. Darío tenía un porqué. Él estaba comprometido con la revolución literaria, con la innovación de la literatura. Tenía un entusiasmo literario desde pequeño. El niño encontró en los libros esa motivación y aunque no tenía en sus manos los instrumentos para lograrlo, tenía la convicción de lograrlo. Y a pesar de esas debilidades humanas y emocionales de Darío, Darío creo que tiene confianza en sí mismo. Y creo que la confianza en sí mismo de Darío hay que agradecérsela a una persona clave en su vida de niño. Su tía abuela. La amaba Bernarda es la mujer a la cual Darío quiere más en esa niñez y es la mujer que está a la par de él, sustituyendo las carencias que Darío tiene. Aunque una madre y un padre nunca se va a sustituir, pero esta mujer, esta señora, esta abuela santa, como alguna vez la llama, o esta abuela generosa que él tiene, o esa madre que pensaba que era su madre, en realidad sustituye su planta y trata de darle a Darío el afecto, la fortaleza, etc. Y yo creo que ahí Darío construye una autoestima y construye la confianza en sí mismo, que es una base fundamental para identificar un propósito y encaminarse a él. Siempre necesitamos tener a alguien cerca que nos dé un empujoncito, que nos dé aliento. Y el primer aliento importante de Darío está ahí. Darío y Sandino, yo afirmo y no lo digo yo, simplemente repito. Lo que otros han dicho, Darío y Sandino son libertadores, pero son libertadores para Nicaragua, pero para Hispanoamérica. Darío y Sandino son precursores de independencia. Darío y Sandino asumen desde el pensamiento de Ariano y desde el pensamiento de Sandino, está un destino manifiesto, no el destino manifiesto de la doctrina Monroe, sino nuestro destino manifiesto, nuestro destino, nuestra visión, no la visión del norte de lo que debemos ser, sino que Darío y Sandino formulan una visión cultural, política, de soberanía, de independencia, creativa, innovadora, desde nuestro origen. Nosotros creando pensamiento, nosotros creando acción, nosotros capaces de autodeterminar nuestro futuro. Eso es Sandino y Darío. Y eso es Sandino y Darío para Nicaragua, pero para Centroamérica y para Hispanoamérica, ambos son hispanoamericanistas en general, ambos logran una integración regional más allá de nuestro país. Afortunadamente, ambos nacieron en Nicaragua. Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, que habría que llegar hasta ti, casador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado. Con un algo de Washington y cuatro de Nimrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor. De la América ingenua que tiene sangre indígena. Que aún reza a Jesucristo. Y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil. Te opones a Tolstoy. Crees que la vida es incendio. Que el progreso es erupción. En donde pones la bala. El porvenir pones. No. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón. Y alumbrando el camino de la fácil conquista. La libertad levanta su antorcha en Nueva York. Más la América nuestra que tenía poetas. Desde los viejos tiempos de Netzahualcóyol. Que desde los remotos momentos de su vida. Vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos ajones y alma bárbara. Vive y sueña y ama y vibra. Y es la hija del sol. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo. El riflero terrible y el fuerte cazador. Para poder tenernos en vuestras férreas garras. ¡Qué serrita tu madre! Y pues contáis con todo. Falta una cosa. Dios. Permanecen dos estrellas tatuadas en la piel del cosmos. Relucen cuando la noche nos visita. Una alegoría a quienes se les debe reconocimiento. Dos sujetos de esta patria bendita. De las letras castellanas gobernadas por un príncipe. De quien incide a plena lucha contra el que divide. A ver si es que me escuchas. Te contaré la historia de quienes aún viven. Augusto nació en Niquinomo. Hijo de Gregorio. Dueño con plantaciones de café. Su madre Margarita laboraba en ella. Desde los nueve para Sandino. Esto era su quehacer. A edad corta presenció la primera intervención. Con tan solo 17 años quedó impresionado. Al ver como las otras tropas dejaron masacrado al valiente Celedón. La venganza en su contra huye. Él no se muda. Resulta que por culpa de una vida dura. Los rivalos buscan viajar a Honduras. Donde obtuvo empleo en un campo de azúcar. En Guatemala su faena era petrolera. De estadía en México y su influencia. Despiertan sus ideales de defensa. La resistencia. Antes quienes se apoderan. Viniendo desde afuera. Con su pensar antiimperialista. Vuelve a su nación. Según el ejército liberal. Constitucionalista. Promete solemne. Que defiende a la gente hasta la muerte. Y a la patria misma. La guerra trajo odio y miseria. Pero contrajo matrimonio con Blanca Pineda. En el momento idóneo a su vida llega. La grafista de Ginotega. Que dio a luz a su primogénita. El combate llega a su final. Sin embargo. Solo es un instante. De paz muy agrio. El 21 de febrero se torna un grisáceo. Muere Sandino asesinado. Por orden de Anastasio. Aún permanece. Aquel campesino. Símbolo para lo oprimido. Ahora te hablaré de un poeta. Que el mundo ha trascendido. Pero con mis palabras te lo digo. El niño prodigio. Que nació en Metapa. Su infancia la vivió. Con su tía Bernarda. A los tres aprendió a leer edad temprana. Y a los trece. Sus primeros versos publicaban. Entre los niños jugaban en las calles. Empedernada Rubén en la esquina. Otro libro terminaba al leer. Percibía esa gran atracción. Retraído por sonidos. Al tocar el acordeón. A las féminas no faltó carta. Pero lo que más resalta. Fue su aprendizaje autodidacta. Ya que no acabó la educación media. Y el conocimiento de materia. Provenía de bibliotecas. Las obras que hizo las conoces tú. Brotaron cuarcizos. Innovador del modernismo. Mezcló versos mixtos. Y el tono más visto. En Chile va al paraíso. Fue majestuoso. Color azul. Margarita baila esta danza. Al son de mis cantos. De vida y esperanza. En un lágrima. Tengo tanto que decirte. Que de ellas ya serán. Ya un estanque de cisnes grises. Las prosas profanas. Son aire suave del campo. Mundo de posibilidades. Con toque fantástico. Lleno de seres mitológicos. Palabras liminares. Se convierten en sonetos. Desde el pórtico. Nos enseñaron que la libertad. Vale ante todos. Que a su nombre. En su isla de oro. Si la juventud. Es el divino tesoro. Y que el diamante. No pierde su valor. Por más que se manche de lodo. Nos enseñaron que la libertad. Vale ante todos. Que a su nombre. En su isla de oro. Si la juventud. Es el divino tesoro. Y que el diamante. No pierde su valor. Por más que se manche de lodo. Rubén no mostró. El tono azul. De la inmortalidad. Y Sandy no nos dio al sol. De la libertad. Del yanqui opresor. Creador de jaula. No importa si muero mañana. Ya que vivirá mi causa. La humanidad podría ser devastada. Si al monstruo entregamos las llaves de caza. Pero aquí somos más. Quienes firmemente luchamos por la paz. Pero aquí no vendrán. Este pueblo santo no lo permitirá. La rebelión en América Latina. Combate tu agresión con banderas de justicia. La rebelión en América Latina. Pueblo en rebeldía. No se pone de rodillas. Y el gran dictador de este mundo temblará.